Bueno, contentos, señores. Aquí vengo de hablar de hecho un maestro de convención de que, como habéis dicho al principio, esta es la voluntad política de dos países que me han sido grandes mamatías y que históricamente han sido los Estados Unidos. Hemos dividido este encuentro en cuatro ejes en un país. Dos ejes van a ser expuestos por dos ministros de Bolivia y los otros dos ejes, bueno, dos ministros de PED. Tenemos un eje que es medio ambiente de recursos y de recursos. Y en otro tema, en otro eje, bueno, en este eje también tenemos nosotros que trabajar para fortalecer la autoridad internacional y la autenticata. En este tema, en otro eje, es seguridad y defensa. Un tema que involucra la lucha contra las amenazas. En este tema, en este tema, sería el sólo los de un pueblo como es el narcotráfico, de 10 mil años. Además, como el segundo, cuando se vea un tema, 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 se vea un tema. Para decir, estuvo, desgraciadamente, pero es un tema, que se vea un tema con el comentario de Pablo, que ha comenzado así a lluminar alta la idea de allí, a consumir ya en series portadores del Perú, ha sido una situación así, pero ha cortado los trabajos, la administración, eso es una de las más constataciones, algo que no podemos servir. Aunque es devastado que la operación de personas ya han llegado a la presidencia de la economía general, lo más importante es la zona de la ética, el tema del marco tráfico momento, lo he dicho que una parte de la zona de lo que adquistieron toda la medida, es una solución para combatirlas, y eso es una solución que trabajaron en las propuestas que permiten en corto tiempo algo totalmente de un interés de economía general, y para que también hay problemas, las experiencias pequeñas y otras cosas. ¡Gracias!